¿Qué tal? Les saluda a Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros para ver algunas oportunidades que podríamos tener esta semana. Aquí tenemos la gráfica del par de forex euro dólar americano, la gráfica diaria. La semana pasada durante la noticia del Banco Central Europeo, la conferencia de prensa de Draghi, debido a las declaraciones que hizo, tuvimos este fuerte movimiento bajista en el euro, cerrando en los niveles más bajos, denotando una gran debilidad para el euro. El rango de ese día fue aproximadamente tres veces del rango promedio que habíamos tenido en las últimas dos semanas. Como era de esperarse, las siguientes sesiones hemos tenido simplemente un movimiento de rango. Eso es lo que pasa después de un fuertísimo movimiento de estos. Usualmente pasa algunos días el mercado en consolidación. El día de mañana vamos a tener nuevamente algunas declaraciones de Draghi y también del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, los niveles críticos a vigilar son estos mínimos donde rebotó el precio. Tenemos un importante incremento de volumen aquí. Si tenemos un movimiento durante esas declaraciones, tanto de Draghi como de Powell, tenemos un movimiento bajista que penetra esos mínimos, pero cierran los niveles altos en la gráfica de una hora con una gran cantidad de volumen, podría darnos un trade, ya que tendríamos un doble suelo con divergencia positiva. Por lo contrario, si tenemos un movimiento bajista que cierran los niveles más bajos, entonces habría que esperar una corrección con falta de demanda institucional para poder entrar en la posición. Entonces, ese es el plan que tenemos para el día de mañana para el euro dólar americano. También estaremos observando de cercas la divisa libra esterlina dólar americano. Entonces, aquí también tenemos un doble suelo con divergencia positiva. Aquí ya se rebasaron los mínimos que se había llegado anteriormente, pero si la vela de mañana cierra en la parte alta, podríamos tener una reversa, un doble suelo y una divergencia positiva, como mencioné. Esto lo estaríamos sincronizando en la gráfica de una hora, viendo a ver si tenemos ese movimiento de sacudida bajista cerrando los niveles altos. Claro que también podríamos tener una vela envolvente aquí, y eso tendría que esperar dos velas de la gráfica de una hora durante la noticia, y lo mismo para el euro. Ya sabiendo en qué niveles estamos, pues esperaríamos aquí que se penetren esos niveles mínimos, y una reversa, y también podría ser obviamente una vela envolvente al cista. Si nos vamos a la gráfica diaria, que es una gráfica solamente de análisis, por supuesto que no tomamos trades. En la gráfica diaria lo sincronizamos con los marcos temporales menores, pero hay que estar al tanto de lo que está pasando en la gráfica principal. Por ejemplo, aquí podemos ver que los mínimos son aproximadamente 80 pips, del donde tenemos el precio ahorita. Por lo que no sería difícil pensar que el día de mañana se llegue a esos niveles, y habrá que ver cuál es la reacción que tenemos en esos niveles con la noticia. Para ver si tenemos un trade alcista, o hay que esperar más para unirnos a la venta corta. Y ese es el plan que tenemos para las siguientes sesiones. Este sábado tendremos el evento de trading más importante para los traders de habla hispana, celebrado una vez al año en Madrid, España. Hemos sido invitados a dar una conferencia, por lo que si estás cerca de Madrid, y piensas asistir al evento, ahí te esperamos, para compartir algunas técnicas de trading, tanto para Forex como para criptomonedas.